Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Le queremos recordar también que tenemos habilitado el número 76 97 12 35. Ese es el número de WhatsApp para que usted nos mande interrogantes y comentarios sobre los temas que vamos a tratar esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. Hoy pues tenemos temas de carácter judicial pero vamos a poner sobre la mesa algunos de los puntos que vamos a tratar. Entre los temas judiciales que acaparan la atención este día miércoles está la decisión de la Cámara Segunda de lo Civil de admitir todas las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Defensa en el caso que se sigue contra Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito, caso en el que también está siendo procesada la ex primera dama Banda Pinato y uno de los hijos del exmandatario. La Cámara programó para el 15 de noviembre la audiencia aprobatoria. Recordemos datos importantes en este proceso. Allá por abril la Corte decidió enviar a juicio a Funes al no poder justificar ingresos por 700 mil dólares. ¿Qué estoy enfrentando en estos momentos? Un proceso judicial revestido de proceso judicial pero que en el fondo es un proceso de persecución política, donde la derecha está utilizando las instituciones del Estado para afectar, para provocar mi muerte civil y de ser posible mi exterminio físico. La investigación inició en la sección de probidad y pasó a la Corte Plena, donde 9 de 15 magistrados votaron a favor de la apertura a juicio. Al iniciar el proceso se congeló varias cuentas del exmandatario y se congeló también la posibilidad de transferir a terceros varios automóviles. El abogado defensor del expresidente pidió que se dejara constancia de su inconformidad con la admisión de las pruebas. Mientras todo esto sucede, el expresidente Mauricio Funes se mantiene gozando de asilo político en Nicaragua tras argumentar que es víctima de persecución. A nivel judicial, otro tema que también está en la mesa de discusiones son las constantes protestas contra la Sala de lo Constitucional. El Frente Sindical salvadoreño y otras organizaciones han marchado para expresar su desacuerdo con las decisiones que toman los magistrados. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió el domingo que cese el acoso contra los magistrados constitucionalistas, mientras que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, ha dicho que la gente debe ser libre de manifestarse contra la Sala de la misma manera que lo hacen contra el órgano legislativo. Mientras tanto, un grupo de abogados ha dicho que tras las protestas están grupos afines al partido oficial y lo señalan de buscar controlar también ese poder. Esta mañana vamos a conocer el punto de vista de reconocidos analistas sobre estos temas, todo en la entrevista de Hechos AM. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos primero a Juan José Martel. Un gusto saludarle y que nos acompañe. Gracias, Manuel. Un gusto estar acá en este programa y con tan buenos amigos. También, bueno, saludamos al ingeniero Jorge Villacorta, quien se une a nuestro panel de analistas esta mañana. Cómo no. Muchas gracias. Muy amable. Muy buenos días. También saludamos al abogado Julio Valdivieso. Julio, qué gusto recibirlo una vez más aquí en Canal 12. Buenos días, Manuel. Un gusto estar contigo. Bueno, comencemos hablando precisamente pues lo que ocurrió ayer en la Cámara Segunda de lo Civil, que decide pues aceptar todas las pruebas de cargo y de descargo en el caso que se sigue contra el expresidente Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la visión que tienen hasta ahora en este caso específico, Julio? Bueno, el día de hoy es una etapa procesal, dijéramos, donde cada una de las partes hace uso de su derecho de presentar las pruebas que a juicio de ellos, considera que les va a servir para fundamentar sus alegatos ya en la audiencia de sentencia prácticamente. O sea que creo que está fijada para noviembre. 15 de noviembre. De este año y de ahí la Cámara creo que tiene, si más no me equivoco, dos semanas para, dijéramos, emitir la correspondiente resolución de conformidad con el mérito. A ambas partes le fueron, dijéramos, admitida toda la prueba, tanto a la Fiscalía como a la Defensa. Ahora será en esta audiencia la que viene en este momento donde se van a discutir. Algo que hay que resaltar es que fuera de estas pruebas que ya fueron admitidas ya no se va a poder presentar más pruebas ni de uno ni de otro caso, porque precisamente para eso sirve este tipo de audiencia. Por lo tanto estaríamos a la espera de cuál va a ser, dijéramos, el desarrollo ya de la audiencia donde cada una de esas pruebas va a ser sujeto de controversia. Julio, tal vez se nos explique en qué consiste una audiencia aprobatoria para que tengamos claro, usted, que es abogado y que maneja, pues, cómo funciona el ámbito judicial. Que nos explique, la audiencia aprobatoria está programada para el 15 de noviembre. Pero, ¿en qué consiste este procedimiento en específico? En esa audiencia se va a tratar o se va a desarrollar las pruebas que hoy fueron admitidas en esta resolución o en esta, dijéramos, audiencia que se celebró. Esas pruebas van a ser controvertidas. Al decir controvertidas es que están sujetos a que puedan ser impugnadas, a que puedan ser discutidas por la parte contraria. En materia procesal no solo basta tener el derecho, hay que saber probar el derecho y esta es la etapa más importante, que es la prueba. La prueba, dijéramos, es el fundamento que va a tener la Cámara para fallar o en un sentido o en el otro. Normalmente tienen un sistema, antes de la reforma había un sistema de prueba tasada, que le conocíamos, donde se establecía jerárquicamente el orden de prelación. Ahora no. Ahora se utiliza mucho el sistema de la sana crítica, ¿verdad? La sana crítica, que entre comillas digo sana crítica, porque han parado bajo este sistema, se han cometido también muchos abusos. La sana crítica parte de dos supuestos, dijéramos, uno es el sentido común, la razón de equidad y buen sentido, y el mérito que arroje. Por lo tanto, quizás la gran ventaja en este momento, procesalmente hablando, en esa audiencia se van a discutir lo que uno afirma su acusación y lo que el otro defiende su posición. Frente a los dos magistrados, para que sean ellos los que evalúen y en función de eso haya una condena o haya una absolución. Aunque con esto termino, independientemente de cuál vaya a ser la resolución, para mí, este caso no va a ser terminado ahí en la Cámara. Este caso va a ser terminado en las salas de los civiles de la Corte, como tribunal de cierre. Entonces, porque cualquiera que sea la resolución, si es condenatoria va a apelar a la defensa y si es absolutoria va a apelar. Por lo tanto, no va a ser, dijéramos, esta última instancia la que determine. En el caso del expresidente Mauricio Funes, han ocurrido una serie de situaciones que también son analizables. ¿Cómo ve usted este proceso y todo lo que se ha dicho en las últimas semanas? Por ejemplo, un día nos despertamos con que se le había recibido asilo político en Nicaragua, otro día con declaraciones del expresidente diciendo que hay una persecución y un proceso judicial revestido de una serie de situaciones que él lo señala directamente de persecución. Pero, ¿cuál es la visión que tiene usted, por ejemplo, Ingeniero Villacorta? Pues, mire, yo lo que veo es que este es un proceso que surge de la Corte Suprema de Justicia. La unidad de probidad encuentra elementos suficientes como para llevarlo al pleno de la Corte y la Corte considera que lo que se le indica por probidad son indicios suficientes como para considerar que debe de ir a un tribunal y lo pasa entonces a la Cámara. Hay un proceso seguido, no público, no encuentro yo ningún elemento de persecución, mucho menos lo que dice el apoyo, donde el señor expresidente ahí en Nicaragua dice que es la derecha la que ha sacado de eso y todavía más inverosímil para mí, es decir que puedan tentar contra su vida. Ambas cosas, insisto, me parecen que ofenden la inteligencia del ciudadano. Este es un proceso que tiene a su base eso, durante todo este tiempo los medios han mostrado formas de vida, conductas, costumbres de vida del expresidente que hace que se dude de la posibilidad de sostener ese tren de vida, como decimos, esa forma de vida con los salarios que le corresponden legalmente como presidente, eso es evidente. Otro tema ya es de carácter moral o si usted quiere religioso, porque alguien decía mire, pero cómo es posible que este señor haya organizado en su vida cinco hogares y cosas por el estilo y los pueda sostener, eso ya es cosa de cada uno y bueno, antes aguanta uno con uno como para tener cinco señoras hay que ser masoquista, pero bueno, eso ya es otro tipo de cosa. Honestamente creo que se está siguiendo el proceso. Sí me parece interesante porque mucha gente cree que bueno, que con todos esos elementos que han sacado ya ese señor judicialmente va a ser condenado, esta vez, tal como Julio ha descrito, en esta etapa las pruebas son admitidas, pero luego viene la otra, la más importante, que ya es cuando esos jueces valoran estas pruebas y en el debate que se dé. Allí otra vez el tema ya no está en la fiscalía, en parte sí, pero según dice Julio ya no puedo presentar más pruebas, lo que voy a hacer es a defenderlas y a contestar las otras, pero el juez al final, en este caso los jueces, son los que van a decidir y si lo definen a la sana crítica, eso ya es todo un lío, porque uno dice bueno, pero entonces eso queda, es muy subjetivo, o por lo menos el ciudadano tiene la impresión que es subjetivo, seguramente los abogados dirán otra cosa, pero a uno lo que dice sana crítica, que es eso, el sentido común, pero eso es el sentimiento, la visión de los jueces, por consiguiente, no es que todos los casos sean resultado de toda una investigación y el resultado sea positivo a la visión ciudadana, de la opinión pública, queda el criterio al final de los jueces, hay que tener en cuenta eso entonces, que en el sistema judicial nuestro, para que haya justicia de verdad, deben de haber jueces capaces, probos independientes y obviamente una fiscalía capaz de presentar las pruebas, porque al final la clave es judicializar los elementos, uno puede tener convicción, es más, puede llegarse a considerar, miren, si ese es culpable por algo de razones, sí, pero si no lo pueden demostrar jurídicamente, eso no existe. ¿Cómo ve esta situación o cómo ve este proceso, Juan José y luego Julio? Gracias. Yo creo que lo fundamental es saber diferenciar el proceso jurídico que se está desarrollando en la Cámara del proceso mediático que se desarrolla todos los días a través de los medios de comunicación. Son dos cosas diferentes y creo que tenemos que aprender a verlos también con ópticas diferentes. Un proceso jurídico tiene como consecuencia establecer una situación legal. Hay o no hay enriquecimiento ilícito sobre la base de pruebas en el marco de la ley. Y ahí existe un principio de inocencia mientras no se pruebe lo contrario. Ese es el proceso judicial. En el proceso judicial no basta con que yo diga usted es corrupto o usted es ladrón o usted se ha enriquecido. Tengo que probarlo. Y la prueba tiene que tener el suficiente peso como para que un juez, a través de la sana crítica, como ya hemos dicho, pueda tomar una decisión. Ese es el proceso jurídico. Pero al mismo tiempo hay un proceso mediático, declaraciones, redes sociales, expresiones de distinto tipo, que eso el problema es que se convierte en un espectáculo a la larga que adorna. Y especialmente con un presidente que tiene tanta facilidad para expresarse. Cosas como que diga que lo quieren matar. Yo creo que le hace perder seriedad a lo que él mismo dice. Posiblemente esté haciendo un buen planteamiento pero mete una cuña de ese tipo y pierde totalmente la seriedad de lo que está diciendo. Yo creo que lo fundamental es saber separar. ¿Qué esperamos del proceso jurídico? Que funcione la institucionalidad. Creo que estas son las cosas donde las instituciones se ponen a juego, se ponen a prueba. Hoy vamos a ver si es cierto que funciona, que se es capaz de probar culpabilidad o inocencia de un ciudadano. Porque tanto puede ser declarado culpable como inocente. Y justicia no solo hay cuando se declara culpable a alguien. Justicia también hay cuando una persona es declarada inocente porque no ha cometido un hecho o no se le ha podido probar un hecho. En ambos casos hay justicia. Lo que tenemos que ver es los procesos. Y el juez y el sistema judicial debe de tomar en cuenta que estos son procesos que van a medir las instituciones. Estos son procesos que por ser emblemáticos van a medir la calidad de nuestras instituciones. Yo entiendo que un juez no puede estar sobre la base de la opinión de los Twitter o de los Facebook, en que hierven las redes sociales hoy por un tema, mañana por otro y entonces... Pero el juez tiene que ver la prueba que le presenta. Pero al mismo tiempo él es parte de una realidad. Entonces creo que saber combinar ambas cosas es el arte en ese sentido no solo de la política sino del sistema judicial. Pero en el fondo separemos dos procesos distintos. Uno que está marchando, que nos está demostrando que somos capaces a partir de nuestras instituciones de combatir la corrupción. Que vamos a necesitar apoyo pero nuestra institucionalidad se está fortaleciendo. Y otro que es el mediático que tiene que ver con intereses, con medios de comunicación y con libertad de expresión. Julio. Sí, nada más aclarar una cosa. Si bien es cierto, los magistrados hacen uso del sistema de valoración como es la sana crítica, no quiere decir que no haya procesalmente hablando un sistema propio de valoración de la prueba. Al final siempre termina siendo valorada por seres humanos. Ahora, lo que pasa, yo siempre he dicho, cuando se habla de institucionalidad, ¿a qué referimos con institucionalidad? ¿Sólo hay institucionalidad cuando se condena a una persona? ¿O sólo hay institucionalidad cuando se absuelve a una persona? Entonces, dependiendo de la óptica con la que se quiera ver, así va a ser valorada, dijéramos, por la percepción de la ciudadanía. A mí no me cabe la menor duda que independientemente del resultado jurídico ya hubo un resultado mediático de opinión para la ciudadanía. Es decir, ya la parte legal, la parte formal, dijéramos, pasa a un segundo plano mediáticamente hablando. Además, los jueces no pueden abstraerse, dijéramos, de una realidad en la cual viven. Lamentablemente, cuando se critica a un juez, yo siempre les he dicho, incluso desde mis años en que daba clases en universidad, que cuando a una persona se ve envuelta, dijéramos, en un problema, hasta entonces dimensiona qué es lo que en realidad requiere un Estado de Derecho como es un juez imparcial, un juez justo, un juez que no se dejan someter a ninguna prueba. Los jueces fallan con la prueba que les presentan las partes. Si las partes no sostienen esa prueba, que es precisamente lo que Jorge decía, la etapa que viene, una cosa es que Dios lo sepa, y otra cosa es que lo sepa o demostrarle frente a dos personas. En esta primera etapa, cada uno ha ido aportando la prueba desde su punto de vista, pero ahorita viene lo que decimos en el calor popular, ahora en los quiobles, donde tú presentas tu prueba, pero yo te la puedo controvertir frente a un juez imparcial. Eso es lo que viene hoy en noviembre. Y de lo que ahí resulte, es la antesala de la sentencia que dentro de 15 días posteriores habrá que emitir. Ahora, si no le gusta la resolución, pues hombre, las partes tienen, digamos, los recursos habilitados. Pero ya en el momento en que si la sentencia es defavorable, va a salir diciendo la defensa, es que hubo una presión mediática, ya lo condenaron. Y si la sentencia es absolutoria, el juez es corrupto, el juez no se supo valorar. Es decir, al final, yo creo que las partes, y en este caso mis colegas abogados saben que los recursos son los medios de impugnación de las resoluciones judiciales. No le gustó a usted la resolución, váyase a una instancia de mayor jerarquía. Se estaba hablando de la posible comparecencia de Mauricio Funes a esa dirigencia que está programada para el 15 de noviembre. ¿Qué pasa, Julio, si no se presenta? ¿O si se ofrece y no viene? Hay varios efectos, pero son efectos más procesales dentro de este procedimiento. Hay penalidades por la no, pero no se va a suspender, dijéramos la audiencia, para eso ha acreditado. Y es que la gente aquí se ha confundido. Ahorita se está discutiendo enriquecimiento ilícito desde el punto de vista civil. Si la Cámara estima aquí en esta sentencia definitiva de que además de que hubo enriquecimiento ilícito, se cometió un ilícito penal, pues tendrá que certificar a la fiscalía para que lo investigue por el lado penal, ya no solo por el lado civil, que es el ámbito. Y termino con esto. Lamentablemente se está aplicando una ley de 1959 a realidades de 50 años posterior. Creo de que debería de promoverse una verdadera ley de enriquecimiento ilícito acorde a las realidades y con los procedimientos establecidos actualmente. ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes el tema del asilo político? ¿Qué implica, por ejemplo, cómo puede impactar en determinado momento un proceso que se le está siguiendo aquí en El Salvador mientras él está asilado en Nicaragua? Pues yo no le veo. Otra vez, desde el punto de vista político, simplemente él usó un recurso que evidentemente se lo facilitó el gobierno de Nicaragua. Mire usted que la solicitud de asilo copia exactamente las palabras que en la Constitución de Nicaragua dice que es requisito para el asilo. Entonces, eso es ponerle esto para que pegue exactamente la cosa. Cuando realmente, cuando uno ve qué es lo que realmente pasa, a él no tiene persecución política porque no es el Estado quien lo está persiguiendo, la policía, lo que sea. Él tiene un proceso judicial por un delito común o por un señalamiento común y lo están siguiendo el proceso de la fiscalía. Ni siquiera ha señalado orden de captura ni cosas por el estilo, porque el proceso todavía es civil. Por coincidente, no tiene por qué plantearse que lo quieren capturar, mucho menos que lo quieren matar. Entonces, el asilo no tiene sentido. Pero como la decisión es soberana del gobierno de Nicaragua, el gobierno destileza el asilo. ¿Y qué? Más pareciera que si fuese persecución de algún tipo, no estatal, como he dicho yo, los refugiados buscan un refugio porque lo sigue la Mara o porque en aquellos viejos tiempos no seguía el ejército. Entonces, la gente se refugía un refugio en otro país. Pero eso más parece ahora, él sería, lo que él plantea, más sujeto de un recurso de ese tipo, es decir, de refugio, más que de un asilo político. ¿En qué va a afectar eso? Yo no le veo el proceso a que va a seguir. Este o no esté, va a tener él sus abogados defensores y el proceso va a seguir hasta el señalamiento del proceso civil, que no es cárcel ni mucho menos, sino que allá verá el juez que establece para resarcir el daño civil. El problema es que él tiene otro señalamiento que la fiscalía dice que está investigando. Si en esas otras cosas que está investigando la fiscalía encuentra algún ilícito que ya no es civil, sino que pasa a ser penal, como el tema del lavado. Porque dice, mire, si le prestó 700 mil a MECAFÉ y ahí tiene un documento, ¿y de dónde sacó los 700 mil dólares? Entonces, allí puede decir, no, es saber de dónde lo sacó, por consiguiente, la posibilidad de lavado existe. Al final, faltó quizá decir las características que Julio señalaba del juez. El otro es que los jueces tienen que ser capacitados, hombre, deben de tener un conocimiento preciso de la ley con criterio, porque al final una cosa es la verdad que uno puede encontrar y otra cosa es la verdad jurídica. Uno quisiera que la verdad jurídica o que se buscara la verdad y que coincidiera, pero no necesariamente. Mire usted el famoso juicio de aquel jugador de fútbol norteamericano Simpson, que mata a la señora. Todo el mundo está claro que la mató, no hay ninguno. Pero como no se lo pudieron probar, pues ahí está el tipo, está haciendo una película ahora sobre su caso, porque es una muestra de cómo la verdad no necesariamente coincide con la verdad jurídica, ni es cierto que el sistema judicial busque exactamente llegar a la verdad. Va a la verdad jurídica y eso es lo que la ciudadanía debe entender. Ahora bien, en este caso también, aparte de los criterios jurídicos entre los políticos y hasta los electorales, en el caso del FMLN, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la actuación de este partido cuando su mismo secretario general dice, nosotros le recomendamos, Mauricio, quédate allá porque acá te pueden capturar? ¿Cómo lo ve usted? Mire, es un debate polarizado en este país como todo. O Mauricio Funes es un corrupto, un pícaro, cobarde que salió huyendo a meterse bajo la falda de Daniel Ortega, o en el otro extremo es una víctima de la oligarquía que tiene persecución política y ha tenido para salvar su vida que irse a asinar. Esos son los extremos en que se mueven los debates. La realidad lo que nos dice es que hay un poco de cada cosa. Aquí hay sectores de poder que quieren ver preso a Mauricio Funes. Sí los hay y lo han dicho, que es lo peor. Es decir, eso no se puede negar. Pero que también este señor no ha presentado bien sus cuentas y lo están investigando por posibles delitos, también es cierto, por el amor de Dios. Las cosas no son ni blancas ni negras. La realidad siempre es mucho más compleja de lo que nos la quieren vender los grupos de poder interesados en esta cosa. Y en esa lógica es que yo suscribo y veo la decisión del FMLN. Le pedimos que se fuera. ¿Por qué? Porque unos lo quieren victimizar y otros lo quieren demonizar. Entonces, o lo tiran a los infiernos o lo suben a los altares. Aquí no hay término medio. Por eso es que yo insistía en mi primera intervención. La necesidad de separar el debate mediático del debate jurídico. La verdad siempre es relativa. La verdad siempre es dependiendo del ángulo en que se vea. Y hay una verdad jurídica. Sí, debe de haber una verdad jurídica. La otra verdad, el problema es que la pueden establecer los medios de comunicación. El problema es que en un determinado momento, aquí ya se han dado casos de gente que es condenada a priori. Pero también gente que es salvada a priori. Aquí hubo un sonado caso de corrupción en que el señor era inocente. Era una santa paloma que no había hecho nada y que es peligroso. Y al final lo terminaron absolviendo. Pero aquí hay o condenas mediáticas o hay también absoluciones mediáticas. Por eso es que es importante separar. Y amigo, entienda, esos debates polarizados no conducen a una visión exacta de la realidad. En estos casos son más complejos. Y hay de todo. Ahora, la decisión de Mauricio Funes de irse, ese fue un cálculo político y también fue un cálculo jurídico. Él ha decidido que le conviene más defenderse. Así es su decisión. Decidió irse, es su decisión. Y obviamente, detrás de la decisión de Daniel Ortega hay también un cálculo político y una decisión política. Funes no era el más amigo de Ortega cuando fue presidente. Siempre tenían ciertas distancias y nunca se pelearon. Pero no era esa relación privilegiada. Porque acordémonos que Funes en un primer momento privilegió mucho su relación con los Estados Unidos. Se identificó con Obama. Vino el presidente Obama a El Salvador en sus primeros dos años. Hay una época de goro de Mauricio Funes que se distanció de Daniel. Por lo tanto, todas estas cosas, amigos y amigas, son cálculos políticos. Y así tenemos que verlo para aprender la realidad y tener un poco criterio también propio para poder opinar. Pero la pregunta es por otra. La pregunta es si le afecta o no le afecta electoralmente al partido. Y siguiendo tu misma lógica, si es cálculo político, puede ser un cálculo correcto, exitoso, o puede ser un cálculo erróneo y por consiguiente con problemas. Yo me voy más por los segundos. Creo que desde el punto de vista político-electoral, el cálculo de decir públicamente que el partido le dijo que se quedara, y obviamente Juan no lo dijo explícitamente, pero es evidente entonces que hubo una relación de pedido de eso también, del partido FMLN con Daniel, para que eso fuera exitoso y tuviera. ¿Eso va a tener costos electorales? Yo creo que sí, en algunos sectores va a tener electorales porque hay un rechazo a un planteamiento de quedarte porque te persiguen y quién te persigue. Y creo que ahí es donde está el punto. Claro, el FMLN, recordemos que en la última elección, en la segunda vuelta, la diferencia con ARENA fue apenas de 6 mil y tanto votos, ni siquiera el 1%. Por consiguiente, es un tema sumamente sensible. ¿A qué me quiero referir? Que uno no sabe hasta dónde este problema, como otros más, que son costos clásicos de un gobierno, de todo gobierno, le va a generar alguna dificultad. A mí me parece, por lo menos que esto, esta actitud del frente, no le favorece, vaya, no le aumenta votos. Ya van a decir, pero tampoco me quita. Ah, bueno, qué felicidad. Pero que le aumente y que sea positivo, no lo veo así en un sector que no es partidario. Claro, hay un voto duro del partido que le ha durado. Pero en este momento, si hoy fuera el proceso electoral, yo pongo eso en duda. Claro, de aquí al 2018, marzo y al 2019, van a pasar otras cosas y va a pasar agua a Don Molino. Pero la pregunta fue, en este momento, si yo tomo una foto ahora, eso es lo que yo creo. Pero todavía es muy prematuro. Yo sí creo que toda acción tiene una reacción y una consecuencia. A mí la actitud del secretario general, por supuesto, de decir, mire, le recomendamos, a mí no me gusta. Pero es que él no le estaba hablando ni a Jorge ni a ella. Es un mensaje que va dirigido a alguien. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Y yo en otro programa lo dije. Esa actitud hubiese sido también muy loable que Arena hubiese tenido con el expresidente Flores. Cuando ustedes vieron, incluso el hijo reclama ante eso. Entonces, yo creo que en ese momento es cuando, sobre todo, sobre todo, que el expresidente Flores murió siendo inocente. Entonces, yo voy a defender, si defendemos principios, voy a defender el principio de inocencia. Mientras el expresidente Flores no fuera condenado, gozaba de toda la presunción de inocencia y moralmente estaban obligados a hacer una defensa pública, sin tapujos, sin temores, no marcando distancia. Creo que eso fue un error en mi criterio. Un error político, porque en esos momentos es cuando más las personas necesitan de un apoyo. Por lo tanto, a mí no me gusta la posición que asumió el FMLN. Pero es una posición de ellos que, por lógica, va a tener consecuencias. Electorales, no sé, de aquí al 2018 pueden pasar muchísimas cosas. Manuel, te explico, y en este país, lo que pasa hace 15 días, dentro de 6 meses, ya se olvidó totalmente y estamos incluidos en otro problema. Así es que yo sí creo que va a haber consecuencias. Yo le llamo refugiados, no le llamo asilo político, porque el asilo político no tiene esas características. Tal vez la calidad de asilo, pero no la parte complementaria política, ¿verdad? Y sí, reafirmo mi tesis. Esta fue una estrategia legal. No ha sido, dijéramos, una decisión puramente voluntaria que hoy se me ocurrió. Para mí fue una estrategia eminentemente legal. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, esta mañana tenemos un panel de analistas acá y estamos hablando de procesos a nivel judicial. Específicamente estamos analizando el caso del expresidente Mauricio Funes. ¿Se puede hablar todavía de persecución política? ¿Se puede hablar de persecución de la oligarquía? Julio, ingeniero. No, es que ya es el tema de la oligarquía. A mí no me gusta ya con los motes. Pero, ¿entonces ante qué estamos? No, lo que pasa es que ese es el discurso tradicional de la izquierda. Que la oligarquía aquí, que la oligarquía allá. Entonces, yo creo que ya debemos de superar ese tema. Ahora, yo sí te quiero nada más terminar la idea y ponerla en el contexto. Para mí, cuando yo te reafirmo que hay una estrategia legal, el hecho de irse para Nicaragua, es porque implícitamente, con esa medida, evita una orden de captura administrativa por parte de la fiscalía. Porque judicialmente tendría que seguirse todo un proceso para llegar a que el juez determine una orden de captura. Por eso yo sí considero más que es una estrategia legal, más que cualquier otra cosa. Estando fuera de aquí, evita la posibilidad de una orden administrativa de parte de la fiscalía. ¿Me explico? Y le permite quedarse hoy por hoy en el ambiente puramente civil, en tanto y cuanto no judicialicen el tema penal. Entonces, yo sí reafirmo que es una estrategia legal, más que una estrategia política. Ingeniero. No, yo comparto el criterio que dice Julio. Lo que pasa es que la pregunta suya fue muy precisa en cuanto a si afectaba electoralmente. Y entonces yo lo que le decía era, si en este momento tomas la foto, suceden estas cosas, esa y otros elementos más. Sí, pero no hay elecciones ahorita. ¿Qué va a pasar posteriormente? Claro. ¿Qué va a pasar después? En el 18 no sabemos. Ahora, las cosas se van sumando. Porque en una elección, recuérdate, la contraparte suma y te saca después una especie de balance, y te dice vos hiciste esto, esto, dejaste de hacer esto y esto, como elementos dentro de una campaña. Hoy, tú tienes razón, dentro de 15 días vamos a estar a saber con cuántos otros casos más, porque la fiscalía tiene ahí ya listos 28 casos. Listo. Más otro grupo de casos que están terminando de ver la información. Por consiguiente, aquí puede pasar en esos 28, cualquier otro va a hacer una lista. Sí, pero pasado 2000, marzo de 2018, o mejor dicho, la campaña electoral va a comenzar en enero de este año. Ya comenzó. Pero mucho más, pero mucho más, ¿qué va a pasar entonces? Te van a estar recordando estos elementos y se van a encargar la contraparte de que no se le olvide, recuerden que iban a estar en eso. Por eso digo que los cálculos tienen que ser sumamente precisos y cuidadosos. Claro, para la base del partido, cuando el partido muestra esa solidaridad y se lo permite, y hay gente totalmente solidaria que incluso no cree en nada de lo que se dice en Mauricio. Pero esas son opiniones de la gente dura del partido. Lo mismo en arena, la misma situación que se dio en arena. Pero, ¿qué piensa usted, ingeniero, por ejemplo, de las declaraciones que dio Jorge Velado durante un evento del partido donde dijo que quería ver a Mauricio Funes en la misma celda, por ejemplo, que estuvo Francisco Flores? Claro, por el odio típico. Esa es una imagen de venganza equivocada, por cierto. Me pareció un error político de parte del señor Jorge Velado haber dicho eso. Pero bueno, el sentimiento y la falta quizá de experiencia política lo hace decir ese tipo de cosas. Creo que mostró eso. Incompetencia para ser política y para ser el dirigente máximo de un partido. Entonces, y bueno, pero sí expresa esa actitud de venganza, que no es nada cristiana, por cierto. Yo creo que, sin defenderlo, fue un sentimiento, dijéramos, propio del momento. Hay que ver el contexto. Por supuesto que inexperiencia política, como muy bien lo pone, porque en política hay cosas que antes de decirse hay que pensarse. Uno nunca dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que va a decir, sobre todo en la alta investidura que él representa, porque no estaba hablando a título personal, sino a título institucional. Pero yo más creo que fue el contexto del momento el que lo hace un sentimiento, dijéramos, propio, natural de una persona, de su adversario político. Entonces, yo creo que hay que verlo en ese contexto y no en un contexto personal. Juan José, hay una serie de situaciones que entran también en el caso del expresidente Mauricio Funes. Recordemos que la Fiscalía, a partir del 17 de agosto, se inició una serie de allanamientos en las propiedades de Miguel Menéndez, que terminaron en propiedades donde residía el expresidente Mauricio Funes. Se incaptó incluso un furgón donde iban bienes que se estaban movilizando del Salvador hacia Nicaragua. ¿Consideran ustedes que esperarían, a corto plazo, que la Fiscalía ya diga cuál es el resultado de esa investigación que se está haciendo también y que hasta ahora el fiscal ha dicho que es una situación que todavía está en proceso y que todavía falta? Yo creo que la Fiscalía ha hecho lo correcto y es que ha iniciado un proceso de investigación sobre posibles delitos. Para eso, allá no, para obtener pruebas. Eso es lo correcto. Ahora, la Fiscalía debe de sustentar bien una acusación. No solo porque se trate de un expresidente, sino que toda acusación debe de ser bien sustentada. En ese sentido, yo creo que debe de tomarse el tiempo que considere prudente para poder averiguar y tener la certeza de si hay condiciones para poder elevar esos procesos a la fase penal. Porque ya cuando se llega ante un juez, se tiene que llevar por lo menos la evidencia sólida que sustente el delito que se está señalando. Yo no puedo llegar ante un juez simplemente a decir, mire, ese señor ha cometido tales delitos sin evidencia. Creo que la Fiscalía en ese sentido está a prueba. Por ello es que, para mí, todo este juego de funes que se va es cálculo político y es cálculo jurídico. Obviamente, uno pone, cuando hace este tipo de cálculos, uno pone en la balanza lo positivo y lo negativo. Y ve hacia dónde se inclina según el interés. Probablemente la balanza del frente no pesa lo mismo cuando se ponen las cosas a favor y en contra, que es la que tiene arena. Y es obvio, hay dos discursos, hay dos planteamientos, hay dos mensajes. Aquí uno dice una media palabrita en contra de Mauricio Funes y brincan unos. Uno dice una media palabrita a favor de Mauricio Funes y brincan otros. Es que vos lo defendés, es que vos lo acusás. El mismo mensaje polarizado que tenemos en todo el país. Ahora, yo creo que el gobierno tiene cosas más graves e importantes de las cuales preocuparse. Es que cuando vemos la crisis fiscal que se está avecinando en este país y que es como una tormenta que todos estamos viendo y nadie es capaz ni siquiera de sacar un paraguas y decir, miren, vénganse para acá. Esos son los verdaderos problemas de este país. Tenemos bajo crecimiento, tenemos un problema delincuencial que se comenzó a intentar resolver, pero que se ha perdido la unidad política para enfrentar el problema de la delincuencia. Volvemos otra vez a elevar, se vuelven a elevar otra vez las cifras de asesinatos. Nosotros todavía no vemos una policía intentando recuperar territorios para la gente, para el que vive en una zona difícil, en la Campanera, en Soyapango, que le vengan a hablar de otras cosas cuando él su problema es que no sabe ni siquiera si va a llegar vivo a su casa esa noche. Creo que hay otros problemas graves en que este país tiene que prestar su atención. Yo diría, el gobierno, más que estar en ese juego de si pide los asilos, si no los pide, céntrese, que al final al gobierno lo van a medir por lo que haga, no por la defensa que haga de Mauricio Funes. Y ahí está, la prueba con arena. Se distanciaron al pobre hombre, hasta le bajaron la foto, en un momento en que hasta le bajaron la foto de ahí del Coena, que ya no lo querían. A Francisco Flores. A Francisco Flores. Y miren, al final, no le dio resultado. ¿Por qué? Porque los gobiernos se miden por lo que hacen, por el cumplimiento de lo que prometen. Y creo que este gobierno tiene suficientes problemas, tiene suficientes tareas. Las elecciones están a año y medio las más próximas, que son las de diputados y alcaldes. Y a dos años y medio, las presidenciales. Es decir, un gobierno que apenas está llegando a la mitad de su recorrido. Una asamblea legislativa que sí ya va a la mitad, porque es menos el tiempo, y en año y medio va a entrar a elección. Por lo tanto, creo, en este país todavía tenemos un breve tiempo no electoral que nos debe de permitir resolver los asuntos. Y evitar en lo posible esas cortinas de humo que nos alejan de los problemas fundamentales del país. Veamos la coyuntura en un sentido mucho más global. Julio. Yo creo que nos hemos detenido en estar viendo el árbol y descuidando el bosque. No digo que no sea importantísimo esto que se está haciendo, pero este tiene su procedimiento, su curso y su resultado. Pero el problema de la delincuencia... Mira, ayer a mí me sorprendió de manera porque me recordó años de la guerra que no quisiera recordar, ya establecer refugios para la persona que se va de su tierra, disculpame, es entrar en otra dimensión. ¿Dónde está el Estado con ese poder represivo legal que debe de tener? Esos son los problemas que debería estar viendo el gobierno en este momento sobre su política de seguridad. No es posible, yo me resisto a creer todavía, de que la policía acompaña a la gente sacando sus cosas de su casa. Por Dios santo, ¿y en qué país vivimos? Es decir, cuando la policía lo que va a dar es seguridad a esa gente para que no emigre de su casa. No al revés. Y vemos el refugio como que si fuese la panacea. Anda a preguntarle a tu camarógrafo, a tu asistente aquí lo que pasa en su colonia. Ahora, esos son los problemas de día a día que se nos ha olvidado. Es más, el viernes 7 de octubre puede ser decisivo para este país sobre el tema del pago de la deuda. Esos son los temas que deberíamos de estar discutiendo como país en este momento. Yo no digo que no sigamos con el tema mediático de FUNE y todos los que falten. ¿Cómo no? Y llevémoslo hasta las últimas consecuencias. Pero no descuidemos los verdaderos problemas que están atacando a este país que hoy por hoy lo estamos viendo con una simpleza y una naturalidad. Yo invito a los medios de comunicación a que sean fiscalizadores de ese tipo de acciones para que no podamos aceptar que en un Estado de Derecho, en un país donde hay derechos y hay obligaciones, se nos estén promoviendo albergues como una forma alternativa a esa pobre. Yo no lo acepto ni lo voy a aceptar viviendo en un régimen de Derecho. Bueno, pero en ese sentido, el otro tema fiscal, lo del famoso 7, entre el 7 y el 9, a mí sí me preocupa la decisión del gobierno, que es decir, miren, no, todavía me quedan 300 millones de letras para seguirlas colocando y con 300 millones porque voy a topar a lo que me dice la ley. La ley le permite el 30% de los ingresos corrientes. Eso anda por los 1.300 y tantos millones de dólares. Ya en mi tilete es por casi 1.000 millones. Me quedan todavía 300. De ahí que pagar 75 o 100 más, lo puedo seguir haciendo. Entonces, el que le aconsejen al gobierno, al partido, sus asesores económicos, de que todavía puedes topar la tarjeta para lograr llegar a diciembre sin ceder, sin negociar, sin llegar a acuerdos, que eso es lo tremendo, me parece que también es un riesgo. Ya la situación, supóngase que lleguemos a eso y paguen eso que estamos diciendo. Sí, pero tienen un tiempo determinado, no pueden seguir. ¿Y qué va a pasar cuando se agoten los 300 millones que le quedan? Es que, es que mirá, Jorge. Y además le va a subir. Eso, ¿cuál es la consecuencia? O sea, mire, los intereses que tú pagaste tu casa y usted pague su casa y lo pague en mi casa, van a subir porque va a bajar la calificación dos grados, como se lo ha dicho ya el Fondo Monetario y las instituciones. Al no más pasar eso, el valor del dinero se eleva. Por consiguiente, no solo se afecta el gobierno, va a afectar a todos. Hombre, y ARENA no puede seguir también haciéndose los locos. Este es el punto. Tienen la obligación de sentarse. Porque en ARENA hay otros que dicen que se hundan, hombre. Creo que es una falsa ley. ¿Cómo que si no estamos en el barbaco? No, yo creo que una gran ventaja que ha tenido el FMLN es que no ha tenido oposición. Y lo digo con toda la responsabilidad. Una oposición que sea propositiva. Es decir, esto no se resuelve únicamente con ceder, se resuelve con establecer reglas del juego claras. Se resuelve estableciendo una ley de responsabilidad fiscal. No se puede seguir en una oposición diciendo no por decir no. Yo apelo, creo que el nuevo presidente del Cohena va a tener toda esa posibilidad de poder demostrar esa voluntad política y buscar un acercamiento. No podemos seguir... ¿Considera, Julio, que ARENA, por ejemplo, se ha dejado llevar también por los temas mediáticos, por los temas que han, digamos, acaparado más la tensión y no ha visto, por ejemplo, los temas estructurales y los temas fuertes, por ejemplo, que van a resolver, por ejemplo, situaciones de país en determinado momento? Mira, yo al final llegué a una conclusión. Es decir, yo creo que ni uno estaba preparado para hacer oposición ni el otro estaba preparado para hacer gobierno. Y entonces, cuando estaban en las dos canchas, se perdieron. Y ves tú la actitud. Uno cree que sigue en el gobierno y el otro cree que sigue en la oposición. Es decir, no hay. Aquí hay puntos de coincidencia. Tiene que haber flexibilización. En temas de seguridad, educación, economía y salud, no hay política partidaria. Pero entender esa visión hay que exigirle. Y los únicos que pueden exigirle son los medios. Es la ciudadanía a través de todas estas redes sociales que son los que en realidad van a pesar. De lo contrario, aquí llegue, y no comparto, y aquí sí me uno, si la derecha de este país está pensando en recuperar en las próximas elecciones, que es como yo lo veo, que se va a venir, si no apoya para sacar del hoyo a este país, va a encontrar a El Salvador de una forma tan honda que va a ser imposible sacarlo como derecha. Y entonces le van a venir todos los costos. Eso sí me preocupa a mí con un pensamiento de derecha que tengo. Es decirle, bueno, están en el hoyo, ¿verdad? Bueno, ustedes querían llegar de nuevo a la presidencia. Ok, sáquenlo. Con un país tan destrozado económicamente, minadas las estructuras de inversión, creo que... Yo más hablo que debería haber un llamado a la reflexión para que entendamos que si este país se hunde el avión, nos caemos todos los que vamos adentro, independiente de la clase en que vayamos volando. Tenemos ya listos los comentarios de las personas que han interactuado con nosotros a través del 7697-1235. Vamos a leer algunos, y luego de la pausa vamos a hacer los comentarios respectivos. Vamos a leer lo que dice la gente a través de esta nueva vía que ha establecido Canal 12 para que usted pueda opinar sobre los temas que estamos tratando en este espacio. Buenos días, pienso que el FMLN debería ser transparente y así como acusa al otro partido de manipular gente, deberían de decir la verdad de la marcha de ayer donde participaron sus gentes de entidades gubernamentales y de vengando sueldo como que si hubieran trabajado. No es justo. Martel, es el pueblo que quiere ver preso a Mauricio Funes y no sectores de poder. Buenos días, aquí en el país existe tanta corrupción porque los señores diputados no hacen buenas leyes a favor del Estado, sino que las hacen a favor de ellos teniendo el poder y para evitar corrupción completa en el país. Yo pienso que como están hablando de Funes, él es el caso actual, pero siempre van hablando de flores, ya olvídense de él. Hola, buenos días. El tema a tratar está interesante, pero lo que necesitamos más es que las autoridades recuperen el control, ya no más sufrimiento, tantas muertes de gente inocente. Tenemos un comentario más, ya que les gusta hacer leyes, deberían de hacer una para que los delitos no prescriban y así poder enjuiciar a todos los delincuentes. Arena se llena ahora la boca, pero en el pasado lo hicieron peor. Eso no justifica a nadie y es bueno que se sienten precedentes, pero que no se ocupen de forma política. Esto es lo que dice la gente a través de este espacio que hemos habilitado, el 76971235, para que usted también nos mande preguntas y también sus opiniones respecto a lo que estamos discutiendo aquí en la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con Canal 12. Estamos llegando ya a la etapa final de la entrevista. No sé si tienen ustedes algún comentario respecto a lo que dice la gente a través del 76971235. A ver, no, lo que me parece que es interesante las opiniones de la gente comparten el criterio este. Mire, hay temas muchísimo más importantes tal como decía Juan y analicemos eso o hablemos de ese tema y no tanto. Unos dicen olvídese de Flores, otros en la práctica están hablando de Mauricio Funes como por qué apartarlo. Y creo que lo sensible que la gente también expresa ahora es este hecho del control del territorio. Creo que a todas luces es terrible ver que la gente tenga que salir de sus viviendas y que el Estado lo que haga es ponerle refugio a la gente. Es más, que lleguen los camiones del Estado a ayudarles a sacar las... Por Dios, eso me parece a mí increíble de que el Estado sea... facilite a la gente a irse en lugar de decir no, ustedes se quedan y aquí vamos a defender esto y hacer apartar la presencia delincuencial de la zona. Creo que eso lo está expresando la gente. No tocaron el tema fiscal un poco más complejo quizás, pero el tema de seguridad sí es evidente. Otro tema que fue tocado a través de los comentarios que dejaron a través de nuestro punto en WhatsApp es el de la Sala de lo Constitucional. Ayer hubo una marcha y ya hemos visto diferentes actividades. Me gustaría brevemente que me dijeran por ejemplo qué piensan ustedes, Juan José, de lo que está pasando con la Sala de lo Constitucional, las acciones de protesta e incluso las acciones de bloqueo que no ha permitido por ejemplo llegar a Huachapán y a Chalatenango a magistrados que iban a desarrollar actividades propias del trabajo de la Corte y las protestas pues impidieron que llegara. Yo creo que lo positivo que ha habido en el país es que por primera vez se ha intentado que haya verdadera independencia de poderes y creo que eso es lo que está costando en el fondo. Habíamos tenido a lo largo de muchísimos años por no decir de toda nuestra historia un órgano judicial totalmente arrodillado al órgano ejecutivo y a la asamblea legislativa. Era siempre el tercer órgano del estado y por lo general cuando alguna diferencia se daba era entre el legislativo y el ejecutivo. En la medida en que se fortaleció la oposición política legislativo y ejecutivo fueron entrando en conflicto y eso provocaba temor en muchos sectores. Ahora con una Corte Suprema de Justicia que tiene más espacio que siente más responsabilidad y con una sala de lo constitucional que ha comenzado a jugar un papel diferente es obvio que comienzan los estertores de los que no entienden que debe de haber separación de poderes. En el fondo ese es el debate. En el fondo el debate es que cada uno de los órganos fundamentales del estado debe de mantener la autonomía y la independencia o la independencia necesaria en el marco de sus funciones y eso va a costar. Por lo tanto yo le veo eso como positivo y veo la resistencia al cambio que se produce siempre. Y quiero terminar con una idea. Los estados nacen cuando nace el estado nace con dos funciones esenciales impartir justicia y dar seguridad. Esas son las dos funciones con que nace el estado hace muchos años y lo social vino ya después de la revolución francesa pero que haya justicia y que haya seguridad son las dos funciones esenciales de un estado las históricas y las que le dan su principal razón de ser. Y cuando digo el estado no me refiero solo a la policía o solo al ejecutivo me refiero a la totalidad de la institucionalidad pública que de alguna manera tiene su razón de ser y ahora modernamente en la justicia en la seguridad y en lo social que se crea ese triángulo fundamental para el desarrollo de una sociedad por lo tanto creo que por eso es que tenemos que evaluar al gobierno y por eso es que tenemos que evaluar a los actores políticos fundamentales de este país Julio entiendo que no estabas hablando de El Salvador no estaba hablando de la antigua Grecia estaba hablando de la antigua Grecia porque ninguna de las causales las has puesto yo creo que al final de esto cualquier medida se mide por los efectos por su resultado a mi de nada me sirve que capturen 500 delincuentes y de los 3 días vayan para afuera los mismos 500 con el agravante de más envalentonado eso no es eficacia a mi me va a responder el sistema cuando de los 500 por lo menos 150 quedaron detenidos pero no cuando los 500 vayan para afuera así es que creo que todas las medidas hay que verlas por el resultado no por la intención porque de intención está empedrada de buenas intenciones el camino al cielo pero una pregunta precisa sobre el tema este de las sesiones en contra de la sala a mi me parece que se vuelven equivocadas el tema del rol de la sala constitucional está claramente establecido y uno puede estar con diferencias de su sentencia si pero es un juez y entonces a mi me parece que no es nada inteligente no es la forma no es la forma tu pones a un grupo de personas en Chalatenango a oponerse a que lleguen y acusar a los magistrados tu crees que de esos que están manifestándose ahí entienden el tema de la sentencia aunque no las entienden algunos abogados no digamos las entendemos los que no somos abogados como la va a entender una persona que no tiene el conocimiento ni el mínimo si eso es la información entonces se vuelve evidente que es una es una manipulación y peor aún con la marcha de ayer señalan creo que es un error otra vez es un error político un enfrentamiento innecesario mira el sacar al señor este magistrado Belarmino y acusarlo de una cosa y el hombre tiene todas las pruebas para demostrar que lo que se está diciendo es falso en el riesgo político que se ponen las personas pero el tema no era legal con él el tema era mediático ahora lo que tú decías Juan el presidente Saka ha sido el presidente con mayor poder en este país controlaba el ejecutivo como corresponde pero controlaba también el legislativo y controlaba también el judicial a través de David Cristiano igual ese tipo de gente manejan esas cosas pues sí gente de arena los dos presidentes que has mencionado son presidentes de arena distinto le ha tocado ahora a Sánchez serán peor todavía es más el futuro es incierto porque es evidente que gana ya se dio cuenta que lo que le conviene es jugar su rol propio y por consiguiente los 43 votos en la asamblea legislativa de aquí en adelante ya no son fáciles entonces la división de poderes a la que tú referías va a ser todavía mucho más evidente en el próximo futuro bueno le quiero agradecer a cada uno de ustedes que hayan estado con nosotros Juan José Martel un placer recibirlo aquí en Canal 12 gracias un gusto también para mí ingeniero Villacorta a la orden siempre y por supuesto a Julio Valdivieso gracias por estar con nosotros Julio gracias Manuel bueno cerramos el espacio de la entrevista recuerden ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes cerramos el espacio de la entrevista y desde ya los invitamos a la segunda parte de Noticiero Hechos